Por lo tanto, este es un sitio que es de propiedad católica, pero por desgracia está usurpado por los judíos, tenemos una relación con paciencia para intentar recuperarlo, pero ahí estamos, ahí estamos. Están de culpa, sí. Lo gordos que encima vienes tú aquí y lo verás. Bueno, como veis hubo un momento en el que cuando esto fue, esto fue, digamos, usurpado por los musulmanes, que se convirtió en mezquita, pero después los judíos les echaron también a los, los católicos lo compraron y luego vinieron los judíos y a pesar del título de propiedad le echaron. Para intentar liar la cosa, para intentar liar la cosa y no devolverle esto a la iglesia católica, se han inventado con que la tumba de David se ha encontrado en el piso de abajo. A ver, que la tumba de David aparezca en el piso de abajo del cenáculo es de broma, es una broma, pero claro, es una excusa perfecta para liarla y ahora no poder devolver esto. Bueno, cosas que pasan en esta tierra que es una liada. Pero nosotros vamos a lo nuestro, ¿no? A lo nuestro. A ver, en este lugar acontecieron tres acontecimientos de la salvación de Jesucristo que son claves. La institución de la última cena se ve que el Señor tenía alguna familia pudiente, pudiente en este lugar, que les permitía celebrar la Pascua en este sitio. Se va a celebrar la Pascua y les deja en un lugar solemne, en un barrio, digamos, que era el Alto Sion de gente pudiente, en donde pueden celebrar la última cena. Aquí se celebra en la última cena. Aquí el Señor nos deja el testamento del amor fraterno. Aquí se instituye también el sacerdocio. Los sacerdotes hacemos aquí la renovación de nuestras promesas. Les voy a pedir a los sacerdotes que se acerquen y hagamos en este lugar aquí nuestra renovación de las promesas. Pero al mismo tiempo también, fijaros, al mismo tiempo, también en este lugar, 50 días después, 50 días después, tiene lugar Pentecostés. Ah, no, perdón, antes me he saltado una cosa. Aquí también, en este mismo lugar, es donde Jesús se aparece a los doce apóstoles. Y no estaba Juan y le dice, trae tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. La aparición de Cristo resucitado a los apóstoles acontece aquí en el cenáculo. Y por si fuese poco, aquí también acontece la llegada en Pentecostés, el del don del Espíritu Santo. Luego son tres acontecimientos claves, que son el primero, el de la institución de la Eucaristía, día del amor fraterno y del sacerdocio. El segundo, las apariciones de Cristo resucitado. Y en último lugar, el don de Pentecostés. El Espíritu Santo se posó en forma de llamas de fuego sobre los allí presentes, y ellos salieron, los que estaban encerrados en esta casa por miedo a los judíos, los que estaban timoratos, en este lugar ellos salieron como apóstoles a evangelizar todo el mundo. Y por si fuese poco, hay muchas teorías de que el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles fueron llamados para tener el primer concilio de Jerusalén, Benedicto XVI dice él, y si lo dice él, desde luego es como para fiarse de la fiabilidad de la afirmación, que muy posiblemente el primer concilio de Jerusalén se celebra en este mismo lugar, porque era un lugar muy cercano a la Iglesia y no tenían otro en Jerusalén en el que juntarse. Bueno, por lo tanto, si me sujetas esto, vamos a hacer la renovación de las promesas. ¿Habéis visto la página? ¿Ves? Página. Página. 107. 107. En este lugar sagrado, en que Cristo conferió el sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, vamos a renovar las promesas que hicimos un día ante nuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios. Nosotros, sacerdotes, queremos unirnos más fuertemente a Cristo sacerdote y configurarnos con él. Reafirmamos la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptamos gozosos el día de nuestra ordenación sacerdotal para el servicio de la Iglesia y prometemos de nuevo permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración de la Eucaristía y en los demás actos litúrgicos y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales movidos únicamente por el celo de las almas. A los demás peregrinos y a vosotros, queridos peregrinos, os pedimos que oréis por nuestros sacerdotes para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, para que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y os conduzcan a él, única fuente de salvación. Que el Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Amén. Vamos, si os parece, a hacer algo importante en este lugar, que es orar por las vocaciones sacerdotales. Que el Señor nos dé sacerdotes que prolonguen la celebración del ministerio sacerdotal, que nos den la Eucaristía, que nos den a comer el cuerpo y a beber la sangre de Cristo. Pedimos por el don de las vocaciones, pedimos por la perseverancia de los que han sido llamados, por todos los sacerdotes que están en tentaciones, en peligros, en pruebas. Vamos a hacer eso, vamos a pedir por ellos. Y nosotros luego, después de una manera, hacemos también una pequeña grabación. Hoy es el cumpleaños de un sacerdote también de la diócesis, muy cercano a nosotros, y le mandamos un saludo y un mensaje desde aquí. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy vuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejéis caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a leer el texto de Pentecostés y pedimos que venga el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, prepáranos para recibir en esta tarde la que vamos a celebrar la Eucaristía en este cenáculo, prepáranos para recibir los dones del Espíritu Santo. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Juan y Judas de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres como María, la madre de Jesús y con los hermanos de éste. Aunque en la última cena, fijaros bien, estaban únicamente los apóstoles, no estaba María, no había ninguna otra persona ni mujer que fuese los doce apóstoles, sin embargo, en Pentecostés sí, en Pentecostés está María presente en medio de los doce apóstoles y ella es alguien clave para que la venida del Espíritu Santo sea con fuerza y determinación. Dice así el texto. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Ven, Espíritu Santo, renova nuestros corazones, enciéndolos en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que nos diste el don del Espíritu Santo como fruto de la redención de Jesucristo, el don del Espíritu brotado del corazón traspasado. Concédenos, ser dóciles a los dones del Espíritu Santo para alcanzar las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ir despacito, orantes a celebrar la Eucaristía. Os sugiero que sea un momento de recogimiento. A veces no solemos tener el debido y conveniente recogimiento antes de celebrar la Eucaristía. Vamos en silencio, vamos en silencio poco a poco acercándonos hacia el cenáculo y nos preparamos para celebrar la Santa Eucaristía. Seguidle a Mitchell todos, seguidle a Mitchell que vamos para allá. Grabamos el vídeo de... A ver... Si nos grabamos un...